¡Doni! ¡Kaime! ¡Bravo! 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 ¡Miro! ¡Miro! ¡Sara! 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 Uuuu... 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 Ella fue la primera de sus hermanos en huir. De la casa que la vio a hacer hacia el saldo de él. Cada día era un regador libre de su sol. La montaña fue su salvación y entre las piedras se frió. La montaña fue su salvación en los árboles se escucha porque es el tiempo como vos hay el grito de la vida hacia los árboles. Uuuu... 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 No tenéis ni idea de lo alto que puedo dar sin tensión no importando y no la vieron nunca más. Uuuu... 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 ¡Gracias! 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 Vamos a presentaros nuestro nuevo disco, Hacelo Salvaje, y vamos a hacer un recorrido por todo él, vamos a tocar todas las canciones que lo componen y vamos a alternar con canciones de anteriores discos, así que espero que lo disfrutéis mucho, nosotros venimos con muchas ganas.